Bueno amigos, hemos llegado al final de este semestre, sé que fue un semestre lleno de retos Gracias por ver el video ¡Hola! Bienvenidos sean todos a esta nueva temporada de Alcien Estamos súper felices de que estén de vuelta aquí en el Campus UM Y tenemos una pregunta súper, súper especial para ustedes aquí Claro que sí, estamos muy emocionados de comenzar una nueva temporada Con nuevas personas a quienes entrevistar, nuevos retos y nuevos integrantes del equipo de Alcien Estamos, así como lo dijo Andrea, emocionados y a la expectativa de qué van a responder los estudiantes de la UM Si van a responder, si se nos van a ir corriendo, si se nos van a escapar, no sabemos Pero en este capítulo lo vamos a descubrir Bueno amigos, aquí tenemos a nuestra primera persona que está aquí con nosotros ¿Cuál es tu nombre amiga? Me llamo Abigail Ok, ok, entonces la pregunta para ti es, aparte de las materias y todo lo que tienes que hacer este semestre ¿Cuáles son otros planes o alguna meta que tengas este semestre? Lo he hecho muchos semestres, pero esta vez voy en serio Quiero comenzar una vida más fin Estoy progresando ya hay un día, ya una semana, pero ya un día Entonces eso está Eso, muy bien, muy bien, ok, perfecto Y ahora aquí estamos con Carlos Carlos, muy bien, ¿cuáles son tus planes que tienes para este semestre? Además de la escuela y de lo académico Este, disfrutar este año que me queda porque es mi último año Así que quizás en los deportes, en la social, lo que hay aquí en la universidad ¿Tienes algún deporte específico? Fútbol, básquetbol Muy bien, así que equipos ya saben que Carlos está buscando estar en un equipo de fútbol o básquetbol Y en este momento nos encontramos con Eduardo Giovanni Herian Ok, amigos, el día de hoy les vamos a realizar una pregunta Está muy fácil, vamos a ver qué nos contestan Además de lo académico, ¿qué planes tienen para este semestre? Meterme en equipo de alguna actividad extracurricular Hacer muchos amigos y divertirme, estudiar y pasar mis clases Bueno, aquí nos encontramos con Poncho Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien Tenemos una pregunta para ti, ok Este, aparte de tus materias y todo lo que vas a hacer este semestre ¿Tienes alguna meta o algo que tú quieras lograr? Eh, pues yo creo que construir disciplina Porque es algo con lo que siempre me ha costado Y yo creo que es mi principal meta Construir una disciplina y un método de estudio que me ayude Y ahorita estamos aquí con Helen Helen, muy bien, ¿qué estudios, Helen? Arquitectura Ok, el día de hoy queremos saber cuáles son tus planes para este semestre Además de estudiar y lo de la escuela Darme de baja No, eso no se hace Bueno, y ahora nos encontramos con Gemma Moisés Amigos, ¿son de primer ingreso? No No, ¿en qué semestre van? Yo en tercer semestre Yo sí soy de primer ingreso Ah, ok, muy bien El día de hoy les vamos a realizar una pregunta ¿Qué planes tienen para este semestre? ¿Para practicar voleibol? Eh, retomar el atletismo Ahora nos encontramos aquí con Keila ¿Cuáles son tus planes de este semestre? Además de la escuela Ah, bueno, dormir Dormir Creo que es el plan de todos También ganar el torneo de este semestre Vaya en la Forza, obvio Muy bien, nos encontramos con una del equipo de Forza Excelente, muy bien Mejorar mis relaciones sociales con mis amigos Y pues, sobre todo meterme al ensamble de metales A aprender un nuevo instrumento, quizá, tal vez Ah, muy bien Bueno, pues Si quieres aprender algún nuevo instrumento O algo, pues tenemos ahí el conservatorio Para que te unas Y pues, puedas poner en práctica lo que es Y poder cumplir tu meta para este semestre ¿Te parece? Por supuesto Claro, bueno Bueno, y eso es todo, chicos Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy No se olviden de seguirnos en redes sociales Para que puedan ver el siguiente video Con la pregunta que hicimos hoy a nuestros alumnos en Instagram Hasta la próxima Bye Esto fue Sea al 100